Aunque las primeras oportunidades... Pero la primera en concreto, el disparo de Davor Schuker que se fue por encima de la portería de Marí. Pero el Hércules se iba a adelantar en el marcador, en ese balón, en profundidad para Alfaro que dribla bien a Bodo Igner y de esa forma hacía el 1-0, era el minuto 6 del partido. Panucci que está con la selección italiana y que vamos a ver si finalmente puede jugar o no. Alfaro declarado antimadridista, lo han repetido estos días también, conseguía así el primer gol del partido y se lo dedicaba a su abuelo, en cuya memoria se guardó un minuto de silencio antes de que empezara el encuentro. Centro chup de Davor Schuker, que se va de nuevo por encima de la portería defendida por Marí. Y el Real Madrid iba a empatar el partido en un error defensivo de la zaga alicantina, el error de Lledó, patada al aire, lo aprovecha Miljatovic para driblar y batir a Marí. Me recuerda a la calidad de Roberto Valle, por ejemplo, en ese tipo de jugadas delante del portero, como el gol azul y cerreca en el Mundial. Creía que ibas a decir que te recordaba Lledó al cante de ayer de Aranzaba, pero este es todavía más fuerte. Pero luego Miljatovic resuelve fenomenal, como los grandes futbolistas. Diez goles lleva ya, y eso que llevaba dos meses sin mojar en Liga, pecha Miljatovic. Pero basta que se lo recuerde para que marque gol. Recorta con una y tira con la otra. Con la derecha, desde ahí, Clarence Edorf hizo el 1-2, muy poco después, minuto 19. Fue lo mejor del Real Madrid, esta media hora de juego de la primera parte, en la que desarboló por completo al Hércules, aunque pasar de marcar dos goles perdonó. Roberto Carlos en el disparo de esa falta, a la derecha de Marí. Acabó tocado, por cierto, Roberto Carlos. Y el Hércules consiguió empatar el partido. Balón en profundidad para Eduardo Rodríguez. Lledó intenta rematar de tacón y llega desde atrás. Miljatovic para hacer el 2-2. Y de nuevo, un gol por la banda de secretario. Y otra vez han roto la defensa adelantada madridista, como hicieron también en el primer gol, en el del faro. Fijaros en el detalle de Lledó, cuando intenta rematar ese pase de Eduardo Rodríguez. Miljatovic. Es para hacer el 2-2. Estamos ya en la segunda parte, en la que entraron Chendo y García Calvo, por los dos que eran novedades. Miljato a punto está de batir a Bodo y Limer, en ese remate de cabeza. Que se fue a la izquierda, de la portería madridista. Gran pase para Raúl, que de esa forma, hacía el 2-3 en el minuto 52. 11 goles lleva Raúl, y este ha vuelto a significar el de la victoria para el Real Madrid. Una vez más en ataque, Roberto Carlos, siendo decisivo en una jugada de gol. También antes había fastidiado fuera de juego. Está en todas. Sedor juega con Raúl, el disparo de este por encima de Marí, se estrella en el larguero. Acabó despejando Pavlicic. A raíz de ese tiro al larguero, se vino abajo el Real Madrid. Y en esta jugada, en este barullo, a punto estuvo de marcar el Hércules. Incluso Fernando Redondo en propia puerta. Se reclamó, un primer penalti. Y a Marisca. E incluso luego, unas manos de Víctor, ahí. A la salida de un córner, más apuros para la portería de Ilner. El remate fue de Pavlicic. Y otra ocasión para el Real Madrid. Un día redondo para Sedor y este hacia Raúl. Pero desde la frontal dispara a la izquierda de la portería de Marí. Anotamos una ocasión más. Esta. Que protagoniza a Mavisca, cuyo acento Chup se estrella en el palo. Poco después llegó el final del partido. En el Rico Pérez ganó el Real Madrid. Hércules 2, Real Madrid 3. Y mañana, en Alicante, en el Diario de Información, el Hércules rozó la gloria. Y en el Diario 2, en Liga de Campeones y en zona europea. A algunos equipos les falta un partido, ya pueden ver. Betis 45 puntos, Depor y Real Sociedad con 40. Atlético Madrid con 39. Y en la zona baja de la tabla, el Zaragoza sube hasta el puesto de promoción. 21 puntos y caen al descenso directo.